Uno de nuestros envidados especiales, Eduardo Feynman, al Vaticano por la asunción del Papa Francisco. Estuvo realizando notas y repercusiones luego del momento vivido. Allí está el testimonio entonces de Aníbal Fernández, el senador, y también Julián Domínguez. Sentimiento de estar aquí en este momento, la Presidente con el Papa. Gracias a Dios, agradecerle a Dios, agradecerle poder ser parte de este tiempo. Y que Dios haga lo mejor por la Argentina. Le va a hacer muy bien a nuestro país, a nuestro pueblo y a toda América Latina. Esta es una bendición de Dios de esas que tenemos nosotros como generación la suerte de vivirla. No encuentro muchas más palabras, recién acabo de llegar. Fui leyendo las declaraciones que hizo nuestra Presidenta. Pero agradecerle a Dios por vivir este momento histórico. Gracias.